¿Cómo están? Este es el Monitor Ganadero de la Semana. Cerramos un periodo en el que se terminan de consolidar algunos precios destacados para el consumo, para el novillo sobre todo, pero para destacar lo de la vaca que recuperó un 10% en tres días de operaciones. Por otra parte, la invernada acompañó fuerte, ya con un ternero de 180-200 kilos, superando los 470 pesos de promedio. La media res se acomodó dentro de los valores que venía teniendo la semana anterior, no ha habido ahí muchos cambios, pero sí recuperó en la exportación, sobre todo la vaca, de la mano de lo que vimos en el MAG durante este último viernes. Vamos a los precios, que arrancamos con el cierre del MAG. No, esta es la invernada. Bien, el ternero liviano 500 pesos, 5% arriba. El ternero de 180-200 kilos, 470 con la suba más importante, un 10%. Uno un poquito más pesado, 450, con una suba de un 8%. Y la hembra también acompañando con la suba más importante, la de 150-170 kilos, que tuvo una evolución de un 7%. En el MAG, el cierre dio mejoras para el novillo de un 2%, máximo corriente de 4,55 para el liviano especial de Fildot, se mantuvo el novillito, 4,80 hasta 500 por un lote, muy puntual. Y la vaquillona recorta algo, un 3%, pero de la mano de menor calidad o quilaje por encima de los 300 kilos en su mayoría este último viernes, cuando el viernes anterior habíamos visto muchos lotes de 275-280 kilos. La vaca muy firme, 10% arriba para la vaca buena, 330 al máximo corriente, la conserva 8% arriba, 270-280 pesos, y los toros 350 y hasta 370 por un lote de 600 kilos, con una suba de un 17%. La exportación, ahora la vamos a ver, esto es el consumo, hasta 1.000 pesos, mejora el novillo, 9.60, un 3%, y ahora sí la exportación con valores para lo que es el U-Egilton en terceros países, sin cambios después de la fuerte suba de la semana pasada, pero con una vaca que ya toca los 6.60 y una suba de un 10% y una vaca con destino a China, hasta en 580 pesos, con una mejora de un 12% con respecto a la semana pasada. Este fue el Monitor Ganadero, nos reencontramos el viernes que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!